Hola, bienvenidos a su programa Turisteando y Más, por su canal de televisión Cambio21.tv donde ustedes pueden informarse de los destinos, la ruta, los productos, los servicios, los antros, los restaurantes, los hoteles, los servicios de transporte o de conectividad aérea en los diferentes destinos de nuestra localidad en Chihuahua, en México y en el mundo. Ustedes bien saben, por otras emisiones, que nuestra misión es acompañarle en sus viajes de placer y negocios para que precisamente esas experiencias sean lo más fructíferas, lo más placenteras y que queden como una experiencia de vida, que marquen su existencia. En eso estamos empeñados, brindándoles contenidos de calidad para informarle y acompañarle de esta manera. Ahora, comenzamos. Es de comentarle que vamos a informarle, vamos a darle, vamos a darle algunos tips para su viaje por la capital del estado de Chihuahua. ¿Cómo conocer mejor Chihuahua? Pues precisamente a través de su historia, de sus personajes fundacionales que este canal y este programa han utilizado a Chihuahua Bárbaro, esta compañía de tours de la ciudad capital del estado, mediante la cual vamos a proporcionarle a usted información sobre precisamente personajes históricos de Chihuahua, y serán revividos estos a través de su elenco de actores, que dramatizarán precisamente las experiencias de estos grandes personajes chihuahuenses. Vamos a la historia de Chihuahua y a la información en ese sentido. Adelante. Hoy vamos a tener un paseo turístico que se llama Historias y Leyendas. Es un espectáculo en el que vamos a conocer los principales sitios históricos y museos de nuestra ciudad, y en el que vamos a recrear a través del teatro los pasajes más importantes de la historia de Chihuahua. Si durante este paseo les hacen alguna broma, o si los asustan, no se preocupen, es parte del espectáculo. No lo vayan a tomar personal y se vayan a asustar. Todo, todo es actuado. Sobre todo procuren involucrarse para que lo puedan disfrutar de una mejor manera. Estamos en la Plaza de Arbas, es el corazón del Centro Histórico de Chihuahua. Fue la primer plaza que tuvo nuestra ciudad. Chihuahua acaba de cumplir 300 años de su fundación. Hace poco más de 300 años llegó a estas tierras un criollo español. Su nombre era Antonio de Esa y Ulloa. Era gobernador y capitán general de esta provincia. Fue gracias a este personaje que un 12 de octubre, pero de 1709, se definiera que aquí se fundara nuestra ciudad. Por eso vamos a iniciar aquí esta representación. Les pido no se muevan de su sitio, vamos a iniciar en este momento. Que lo disfruten. Pues bien, este recorrido lo vamos a hacer un poquito desde mi libro y otro tanto desde mi memoria. Cuando gracias a mi voto final, se decidió que aquí se estableciera la cabecera del Estado. Y no en el pueblo minero de Santa Eulalia, que acá entre nos estaba repletísimo de apaches. No había una gota de agua y se encontraba situado sobre una montaña. Nadie es de Santa Eulalia, ¿verdad? No, nadie. Muy bien, entonces sigamos hablando pestes del pueblo bicicletero ese. Muy bien, a ver. Mi real de minas... Si Pitágoras no me engañan, ¿hace cuánto? 303. 303, muy seguro. Pobre, lo hice con una seguridad aquí, qué bárbaro, que quisiéramos. ¿Cuándo fundé Chihuahua? En 1709. ¿En qué mes? Octubre. ¿Y a qué estamos? Julio, Julio, Julio. En junio, ¿no? Ya estamos pensando hoy el domingo, ¿verdad? No, no, estamos en junio, todavía no cumple los 303, tenemos 302 todavía. Pero bueno, como el caballero comenta, acertadamente estamos a punto de cumplir los 303, a pesar de que estos años son muy poquitos. Los hizo entre el año de 1958 y 1961. Como podéis ver, se tardó su tiempo, pero bueno, bien valió la pena, ¿que no? Muy bien, vamos a conocer la pintura más significativa. Bueno, tenían esa horrible costumbre de destazar a la gente que yo estaba. Entonces, lo que sucedió fue que cuando empezaron a llegar los españoles a este territorio, se dieron cuenta de que estaba habitado únicamente por apaches. De manera que ellos, entre los vialos, porque no eran poquitos razas, empezaron el exterminio de los mismos. Así pues, para hacer esto, lo que hicieron fue que cortaran las molleras de los apaches. Esto por motivo de que para el apache su cabellera larga era orgullo. Era un motivo de orgullo. Claro, no cortaban, no llegaban ni las de por el estilista, ¿no? Llegaban y cortaban la mollera más o menos a esta altura. Y bueno, obviamente producía la muerte del apache. El apache, guiado por su hijo, el indio victorio, respondió de la misma manera y comenzó a cortar también las cabezas de los españoles. Total, de que aquí hay una de molleras por todos lados españolas y el apache. El apache fue la primera, la primera en el castellamiento de cuando estaba aquí con Miguel Hidalgo. No aquí, sino allá. Todos conocéis el calaboso Hidalgo, ¿verdad? Y representa siendo consolado por nosotros. Muy bien, vamos a ir a conocer un poco de la historia. Venga por acá. Vamos a ponernos aquí en medio futuro. Lo que vamos a hacer es dos días. Yo haré las veces del ejecutor de don Miguel Hidalgo haciéndole las preguntas que le hicieron antes de que sucediera este trimestre. Así pues, don Miguel Hidalgo responderá acertadamente a cada uno de los cuestionamientos hasta que llegue el momento de esa discusión. Por lo que no se asusten, solo voy a hacer las veces de este. ¿En dónde? ¿Y qué otros sujetos también fueron atendidos? Fui hecho prisionero el 21 de marzo. En el aguaje de Acatita de Baján, en la provincia de Coahuila, por un cuerpo de tropas, con 200 hombres, todos bajo el mando del traidor, del teniente coronel Ignacio Elizondo. Por haber tratado de poner en independencia este reino, conmigo fueron aprendidos a Dama, Allende, Jiménez y varios mariscales más. Fui conferido por la oficialidad de dicho ejército con el título de generalismo y todo el mando político supremo, uno y otro con el de excelencia, que después fue cambiado por el de artesco. Hasta que en Zacatecas fui alcanzado por Allende, capital general, quien amenazó con matarme si no renunciaba al mando. Tuve que hacerlo, de palabra, sin ninguna oficialidad. Después continué desde ahí sin ningún carácter hacia Monclova. Marchaba como prisionero. Ignoro el porqué de esa marcha, pero supongo que era para armarse en los Estados Unidos. Sabía acerca de la insurrección, que a mediados de septiembre se suscitara en el pueblo de Dolores. Sí, fue el 16 de septiembre como a las 5 de la mañana. Los principales motivadores fuimos Ignacio, Allende y yo, y tuvimos varias conversaciones acerca de la independencia. Tres o cuatro días antes, tuve la noticia de que Allende había sido delatado. El 14 y el 15 estuve esperando, no supe nada, hasta el 16 en la madrugada, que llegó a Dama diciendo que habían capturado a sus confidentes. Entonces, recordamos a ver el pinto. ¿Sabe que para llevar a cabo el enemigo, se ha apoderado de europeos, criollos, todo por estar en contra de su partido? ¿Y ha solicitado el auxilio de potencias extranjeras? Sí, sí, sí. Yo los levanté, ataqué y se enfrenta contra el rey. Fabriqué monedas, armas, cañones, funciones. Compré generales y otros oficiales, pero también otros generales hacían lo que les parecía. ¿Ha predicado, ha abusado como presionario, para manipular las mentes de los pueblos, para rebelarse y unirse a su causa? Por supuesto que no. No. Jamás usaría el poder que me fue otorgado, para abusar de tal manera de mi pueblo. No lo usaría ni por el bien, ni por el malo. Eso es cosa de Dios solamente. Por tal razón, respeto mis sentimientos religiosos que abrigan mi interior. Entonces, ¿no ha asignado banderas de estandartes con la imagen de la señora de Guadalupe y Fernando VII con el fin de manipular así a los indios por su devoción así esta santa imagen? No fue una imposición. Al pasar por Atotonilco, tomé una imagen de Guadalupe en un lienzo y la llevé delante de la gente con mero acompañamiento. Luego los regimientos y los que se unieron después tomaron la misma imagen, a la cual agregaron la imagen de Fernando VII. Hay otros también, el águila mexicana. Una parte tuvo influencia en esta revuelta, ya que él mismo conoció una revolución en América con principios idénticos a los que ha hecho usted. Y diga también si conoció y trató al general Francesc de Albimar. Bueno, aparte, no tuvo influencia alguna para estos pensamientos. Y sí, hablé con el general Francesc de Albimar al pasar por los dolores cerca de hora y media. Y ahora decía, lo que más me doleó fue el mal que ocasioné. Pues la guerra es siempre guerra. En la cual no cabe la palabra misericordia. El 29 de julio de 1811 se llevó a cabo el acta ritual de la degradación del señor Hidalgo. Me despojaron de mi propia alma. A las 7 de la mañana le es dictada su sentencia de guardia. Quien pudiera penetrar en lo profundo de mi desolación, el dolor y el sufrimiento que había abismado ese terrible momento. A celebrar lo indigno de mi orden sacerdotal y pasar por la ignominia de que las pasen mis manos y mi cabeza. Es el 30 de julio. Despierta tan normal como cualquier otro día. Escuchar que le llaman se levanta con paso firme. Un instante después se detiene. Y habiéndole preguntado si alguna última cosa se le ofrecía, pidele entrega en unos dulces que se encontraban debajo de su muerto. Mismo, que entregaría a los guardias que lo ejecutarían, otorgándole su perdón. Después de cuatro meses y diez días de prisión, fue llevado hasta el sitio de ejecución. Aquí mismo. La mano derecha que pondré sobre mi pecho, será hijos míos, el blanco seguro, pa' que a veces me quieras. Para vos, punten fuego.